No! Que cagada, joder! No! 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 Cactus! Cactus! Gracias por el follow! Cactus! 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 Moira! Cactus! 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 LukaHw13 Gracias por el follow! Bienvenidos! Cactus! 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 b ¡Suscríbete! 1, 2, 3 Sí, estos son speedruns ¿Ves? ¡Cadre! 1, 2, 3 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¿Cuántas veces lleva reiniciando? Pues... Teniendo en cuenta que solo termina un run hasta ahora Muchas veces, muuuuuchas veces Demasiadas, para mi gusto Pero bueno, es lo que hay si quieres conseguir un mejor tiempo Es como funcionan los speedruns Vale... ¡Dios! Manía más tonta de perder tiempo, de verdad ¡Vale! 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 La tela que... ¡¡Oh! ¡Dios! Es... Es tan troll este juego Es tan jodidamente troll Hierba Dame una hierba Dime Necesito pillar la hierba al principio La que está de camino Voy muy justa, sí Voy muy justito Buah Aquí voy a perder tiempo, segurísimo Voy a perder tiempo aquí Sí, re tiempo Solo Nos falta que Lo que nos queda Tiene que ser perfecto El resto de splits, el resto de lo que queda Del run tiene que ser perfecto Lo cual lo veo difícil Pero bueno, a ver ¿Qué es lo que nos queda? 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 abre bueno, al menos he salvado de tiempo ahí vale no, no, no mira, te vas a esperar te me vas a esperar no bien joder me da una rabia que me hagan daño esas porquerías los cangrejitos yusles estos de verdad, increíble uff, que justo bien, 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 bien que buena que buena chavales esto es muy bueno esta es muy buena esta tiene que ser el run este tiene que ser el run este es el run joder 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 vamos, vamos, vamos 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 wow, que buena uff, que buena pinta tiene esto uff hostia no me lo puedo creer ¡Vamos! Dios... ¡Dios! Nuevo record chavales, nuevo record Wolf, what's up Wolf? ¿Qué tal? Oh my god Nuevo record Es posible Es posible Oh my god ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Jodida tensión A mi me gustó Wolf, a mi me gustó, no te lo voy a negar, a mi me ha encantado este juego Me han gustado mucho, solo por... Solo por el episodio 1 ya me gusta mucho este juego ¡Mía, estate quieta, ahora te abro! ¡Moder! Mira la gata me va a joder ¡Wow! ¡New record guys! ¡New record! ¡Let's see that! Lo tienes en japonés Se pueden poner la potencia en japonés, en inglés... En el idioma que tenga la gana ¡Me hagas alguna manera! ¡There ya go! ¡New record! Wow Amén.